tu canal favorito de música urbana Sandunguero Show Sandunguero Show ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien muy agradecido de estar aquí, una entrevista más con ustedes histórico, mi hermano papi ya viste el título, ya lo estás viendo en tu pantalla sigue mi hermano, estás sonriendo porque estaba yo bien tranquilo y ahorita ya saqué el flow dímelo, 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 dímelo dímelo, David Herón ¿Cómo están mi hermano? Saludos muy especiales de aquí en la ciudad de Medellín y muy contento de estar aquí en Sandunguero Show Esa es la que hay, ya te la sabes mi hermano, un gustazo tenerte aquí oye, quiero empezar con un tema turbio un poquito no te quiero meter en problemas políticos pero quisiera saber tu opinión siendo un artista colombiano que vive en Colombia ¿Cómo la estás sintiendo tú en tu carrera, todo lo que está pasando en tu país? Realmente todo se dificulta mucho cierto, porque pues digamos que lo que es acá en la ciudad de Medellín y en Colombia en general las UCIs han estado totalmente llenas han llegado a estar hasta en un 96% de ocupación hasta en un 100% y obviamente con las marchas también se alborota pues como la expansión del virus todo este tema y la verdad ha sido algo muy complicado porque pues la mayoría de gente que está marchando está totalmente desinformada ni siquiera saben por qué están marchando pero obviamente es totalmente válido por parte del pueblo que la gente quiera ser escuchada que no quieran permitir más corrupción más robos, más injusticias entonces es una situación como que uno literalmente como artista no sabe ni qué hacer porque digamos que tuvimos más de casi 15 días sin poder subir absolutamente nada de redes que no tuviera que ver con el tema de las marchas y de Colombia porque como que también se alborotan todos los resentidos sociales necesito a la gente que tiene odio en su corazón atacar a los artistas y a las personas que de pronto no dan una opinión pero es que de nada sirve dar una opinión si la mitad de la gente va a estar de acuerdo y la otra mitad va a estar en desacuerdo o sea la idea no es dividir la idea por el contrario es aportar desde las cosas que sirven entonces pues los consejos que yo he dado es ir a informarse obviamente porque yo digo que la desinformación es lo peor que puede tener el ser humano muchas veces la mayoría de problemas que tienen las relaciones y las personas por desinformación por falta de comunicación y esa es la invitación a que de pronto la gente se empiece a informar para que pues primero sepan por lo que están marchando sepan por lo que están digamos haciendo ejercer sus derechos y que obviamente también el gobierno pues escuche la situación digamos en la que está el pueblo porque pues ya ha sido una situación de injusticia una situación de robo demasiado grande y Colombia es un país millonario es un país que tendría todo para ser una potencia mundial pero digamos que por el mal manejo no se puede ahora pues yo tampoco soy quien para decir como debería ser manejado un país porque yo soy un artista entonces lo único que hago es cantar yo te dije yo que hice saqué una canción le escribí una canción a Colombia y ya y fue del corazón la hicimos y al que le gustó pues pues muy bacano obviamente también hubo gente que atacó y que me dijo tibio y que esto y aquello pero yo la hice del corazón sí, sí porque al final últimamente en redes sociales más que nada en Twitter como que a la gente no la tienes contenta ¿no? siempre por muchas cosas buenas que puedas hacer van a encontrarle un detallito para de ahí agarrarse y poder tirarte lo decía J Balvin en sus redes sociales al igual que tú ¿no? hubo varios días donde la gente a fuerza quería que el artista comentara algo pero como tú dices soy un artista ¿no? al que tendrías que estarle diciendo es al político que está en un puesto y que él debería hacer algo ¿no? pero bueno exactamente es lo que como el documental de Balvin él ahí explica muy claramente la posición tan difícil de pronto de un artista porque uno no sabe qué hacer hay artistas de izquierda hay artistas de derecha entonces digamos que de una forma a otra uno hace la música para todo el mundo entonces uno como se va a poner en una posición en la que luego uno se arrepienta esa no es la idea no, no y por eso y para no arrepentirnos de lo que vayas a decir después mejor aquí cortamos el tema nada más quería hacer un poco tu opinión gracias por expresarla pues David un gustazo primero creo que me adelanté esa pregunta de que hubo que haberte preguntado ¿cómo estás? ¿cómo te trata la vida? excelente mi hermano muy contentos trabajando fuertemente ahorita hace poco montamos estudio súper contentos porque han ido grandes artistas como Raycon han estado C.P. y Dama que son unos artistas que están muy pegados acá en Colombia en Barranquilla estuvo Eix que también está firmado por Eric Duarte que es el manager de Raúl Alejandro Itza Primera de Jota varios artistas que están pegando fuerte acá en Colombia han estado ya en el estudio grabando trabajando y muchos productores también como los Root Boys los productores de Raycon muchos otros entonces estamos dándole duro al estudio a mi proyecto musical y bueno muy contentos con los resultados que ha tenido Scott en estos 20 días que lleva lanzado ya va superando las 600 mil visitas en YouTube en Spotify ya va como en 200 mil y bueno es un proceso muy contentos de estar viviendo este proceso yo llevo dos años como artista pero digamos que ha sido algo muy bonito donde uno tiene que disfrutar cada paso si es correcto aparte bueno no sé cómo tú lo veas ahorita estabas mencionando las vistas y se me hace interesante que de repente ahorita estoy viendo tu canal de YouTube en la laptop y tienes videos que tienen 600 reproducciones pero tienes este éxito de Scott que ya tiene más de medio millón 600 mil tenemos canciones hasta un millón y medio tenemos canciones hasta un millón y medio un millón 600 como no se entiende la niña que pegó fuerte allá en México en varias ciudades y también obviamente pues me he dado cuenta que los viejitos que son así como muy naturales muy normalcitos que uno no les hace fuerzas de redes como que no crecen exacto igual es para le contenido a la gente de manera seguida pero a todos los que les hemos hecho video que les hemos trabajado o sea incluso a todos los que se han sacado canción oficial hasta una que llama momento perfecto que no tiene ni siquiera video tiene 50 mil visitas entonces obviamente depende del tema también va creciendo la gente lo va volviendo algorítmico y eso es un proceso que la idea del día mañana es tener un palo mundial y que todo el mundo esté sintonizado con David Herón exacto la pregunta era o sea tienes videos de diferentes números ¿no? va cambiando ¿te has llegado a frustrar de que de repente un video jala muy muy chido? hay unos que dices bueno pues me pasa a mí por ejemplo tengo videos en YouTube que digo a este le va a ir bien cabrón porque le eché un buen de ganas y no lo pela a la gente hay videos que digo no a este ya me da igual lo subo porque lo subo ah te me fuiste ahí estás no dale subo videos que digo pues creo que no no van a estar tan buenos y pegan pegan mucho y a veces si me llega a frustrar que digo ¿por qué? ¿no? o sea yo digo que uno jamás podrá tener el control de nada externo ¿cierto? uno le mete las ganas hace lo mejor con lo que uno tiene con el talento que uno tiene en los videos le mete toda la energía pero eso depende yo no sé en qué crea la gente y crea la energía la vibración en Dios o en qué pero el resultado no depende de uno es algo que uno no puede controlar yo digo que a veces es que se juntan muchas cosas según la vibración en la que uno esté cuando justamente uno está fresco está contento está fluyendo los resultados se dan de una forma mucho más productiva y yo lo he visto en mi proceso artístico y así ha sido los momentos que he estado más concentrado más contento más enfocado los resultados en los números también han sido muy buenos entonces yo digo que es muy importante uno estarse gozando el proceso para que se junten como todas esas cositas igual forma muy difícil por el tema de la pandemia el tema de las marchas acá en Colombia muy difícil porque pues digamos que se frena todo ponen toques de queda no hay discoteca no hay bares no hay nada entonces Scott es una canción para la discoteca y yo como pego una canción en las discotecas y las discotecas están cerrando a las 8 uy no es muy bravo es muy bravo sí está cayendo esa situación porque exactamente hay muchos que están sacando canciones para perrear para un antro para un equipo que te dice antro y ¿cómo pegas una canción si no hay antros? ¿no? si no hay gente que esté tocando tu música si no hay DJ que le estén poniendo a cada rato pues sí digamos que yo vea imagínate la pandemia va para dos años un poco más de año y medio y yo llevo dos años y dos meses de carrera o sea literalmente toda tu carrera ha sido una pandemia pues sí la pandemia ponle que lleve un año y medio y yo llevo dos años y cuatro meses y pues cae toda mi carrera ha sido pandemia entonces mira que mi primer año yo llegué a dar casi unos 20 shows ok para una artista que está empezando es un buen número porque pues llegué a cantarle incluso a más de 2.500 personas en el mismo en el mismo lugar canté con Lenita Bares con mucha gente con Pasa Bordo con muchos artistas y ya luego empezó la pandemia y uy we pucha peguese pues a través de las redes no es tan fácil o sea pronto para el que ya tenía experiencia como influencer es más sencillo pero para que para el que para el que tenemos más experiencia como músico le toca cogerle el tiro exacto pero tú te podrías considerar un tipo de influencer o no sé tú cómo lo veas porque tienes sigues ahí me escuchas todavía sí claro acá te estoy escuchando se fue la imagen ah sí sí se fue ajá sí sí te podría yo considerar un tipo de influencer porque pues ahorita tienes en instagram 330.000 seguidores o sea sí te está viendo la gente ¿no? tus historias la ven sí 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 ahorita hicimos unas cosas con la Liendra que es el influencer en estos momentos como más fuerte masculino de Colombia él tiene 6 millones de seguidores y eso nos hemos hecho amigos eso me ha ayudado mucho salimos cantando en los buses de Medellín Escote y ese video cantando en un bus eso se viralizó eso tiene como 430.000 reproducciones hay otro reel que también tiene como un millón de reproducciones y bueno le hemos ido cogiendo el tiro como a la red no es fácil hice una canción para Colombia ya tiene como 110.000 111.000 no es fácil pero es un proceso es un proceso se me explotó el número con todo esto que he hecho pues con la Liendra pero ahora lo que hay que hacer es cautivar a ese público que ya está ahí en mis redes porque pasé de tener casi 60.000 a 300.000 entonces hay que cautivar a esa gente para que sigan viendo el contenido que estoy tirando sí está cabrón estaba viendo justamente en lo que te conectabas estaba viendo el video del camión y dije ah cabrón ¿por qué un artista de 300.000 seguidores está subiéndose un camión o el transporte público al cantar estaba viendo lo de la apuesta ¿qué perdiste? ¿qué apostaron? ¿por qué? a mí me gusta mucho el squash y resulta que él también entonces un día lo invité le dije papi vamos a jugar squash me dijo de una yo le estoy metiendo duro y bueno y nos fuimos a jugar toda la vuelta ¿y para qué? pero el flaco le mete le mete ganas y perdí y si él perdía le tocaba salir en calzoncillos y por la calle y como perdí yo me tocó subirme al bus porque él me dijo usted es muy pupi acá ya vamos pupi como al que es creído y eso me dijo no usted es muy creídito usted no es capaz de montarse en un bus yo le dije papi pues vamos a jugar a ver si no es capaz y eso perdí y me tocó cumplir la apuesta pero también me lo disfruté no sé si se ve que lo disfrutaste y se ve que la gente del camión lo disfrutó porque tuvo el show gratis ¿no? la verdad que yo quisiera ir en el camión un día y que de repente se suba Nicky Yami que me cante ¿no? pero todo puede pasar en esta vida todo puede pasar yo he ido a mí yo yo no copio de nada como decimos acá los paisa a mí no me da miedo nada yo iba a repartir si dicen los semáforos yo reparto calcomanías desde el carro y la gente hace lo ve a uno ve este en esa camioneta y repartiendo si repartiendo calcomanías y yo he aprendido que uno en la vida nunca puede perder la ciencia ni ni olvidarse de donde uno viene porque la verdad pues yo no vengo de un hogar de mucho dinero yo todo lo he trabajado lo he construido a nivel empresarial o sea a nivel empresarial yo salí adelante por mis propios medios y en la música estamos haciendo lo mismo entonces yo digo que uno no puede olvidarse de uno realmente quien es oye ¿empresarial te refieres a tu carrera o aparte tienes no o sea mi carrera es algo más nuevo en mi carrera como te dije llevamos dos años y dos meses yo canto desde los siete años yo era el solista del coro del colegio y bueno de ahí me viene la música pues yo vengo conectado con la música desde los cinco años pero yo dejé la música y me dediqué a hacer negocios yo hacía eventos hacía de todo y luego ya emprendí en network marketing emprendí en network marketing y llegué a ser uno de los jóvenes más exitosos en network marketing de latinoamérica pues ya eso me permitió a mí mismo financiarme en mi carrera artística o sea empezarme a pagar mis videos y mis canciones yo mismo o sea no ni mi papá ni un inversionista no o sea ha sido todo con un gran esfuerzo por eso fue que me lancé de pronto no tan joven yo me lancé a la música a los 22 antes de cumplir 23 me faltaban cuatro meses para los 23 entonces no estaba tan joven para retomar la música pero eso fue el proceso que me tocó a mí primero trabajar para luego pagarme mi carrera órale está cabrón porque exactamente siempre ahí está o el papá o el inversionista que está atrás de un artista pues me soltando los pesos ¿no? y ahorita en tu caso tú mismo te financiaste ¿qué ha sido lo por qué si ya te estaba yendo bien el otro? ¿por qué lanzarte a esta eso es lo más interesante de todo ¿sabes por qué? porque cuando uno va logrando cosas en la vida pues dicen que el ser humano es insaciable que nunca se llena pero cuando uno va logrando cosas en la vida se va dando cuenta que realmente uno la misma vida lo va llevando a lo que uno realmente lo hace feliz y si yo me pongo a pensar yo soy una persona que lo que más lo ha hecho feliz toda su vida es ni siquiera hacerlo porque ahora lo soy pero el solo pensar en ser un reguetonero a mí eso me ponía a brillar los ojos yo a los cinco años me ponía cadenas así de eso no era de nada eso era de hacer ni que era de hacer inoxidable eso era de acero eso me valía en la casa se cuenta es que ni un dólar mexicano pues valía en las cadenas pues yo era feliz y yo yo me hacía las aretas yo mismo y yo soñaba con ser reguetonero y empecé a cantar pero yo cantaba pop y yo cantaba música lírica nada que ver con el reguetón y yo dije si algún día yo tengo la posibilidad de ser reguetonero ese sería el sueño más grande y como te dije empecé a lograr metas empecé a lograr cosas y yo veía que todavía como que no me sentía que hubiera encontrado mi sueño más grande y un día cantélo en el cumpleaños de mi mamá y me uff sentí una felicidad tan grande que yo dije esto es lo mío esto es lo mío a mí no me importa lo que haya que hacer yo no cantaba hace más de ocho años y yo dije no importa y me toca meterme otra vez a técnica vocal me toca trabajar y yo creo que el progreso en David Erron se ha visto mi primera canción se llama Ahora me ves y la última se llama Escote y si uno escucha Ahora me ves y luego escucha Escote uno dice uy esos dos años han valido la pena porque uff es un artista totalmente diferente y es interesante ¿no? aparte a mí me gusta por ejemplo hacer videos una de las partes que me gusta hacer videos de hacer entrevistas es que exactamente veo mi primera entrevista mi primera entrevista internacional fue con un gringo de Baby Rusty Gringo el peso pesado que me aventé de primera veo esa entrevista y en este tiempo que ha pasado la pandemia he realizado entrevistas diarias 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 hasta el domingo y veo esa y veo las últimas que he hecho y digo ah ok valió la pena creo que ha existido una mejora y es lo mismo ¿no? o sea ves tu música del principio y ves ahorita Escote hasta la producción se ve totalmente diferente Sí ha sido un proceso muy bacano y realmente nos estamos esforzando al principio me gozaban el bailado que porque hacía así que yo me equé y a mí no me importa y seguiré aprendiendo y me seguiré equivocando pero pero si nadie está hablando de uno es porque uno está haciendo las cosas mal lo importante es que hablen ¿cierto? es correcto estás en lo correcto oye ahorita dijiste que desde niño ya quería ser reggaetonero ¿a quién veías? aparte veía a veía a veras en gringo veía a trebolclan veía a a a y yankee veía nikki jam a ver a quién más a rakim y kengy no a todos yo me lo escuchaba a todos en htv en varios canales de televisión Y yo me visualizaba ahí cantando Haciendo así toda la vez Oye Y así, si ahorita te dice La oficina de Gus Rincón Que Gus Rincón anda pesado Ese hombre maneja nombres pesados Y te dice, a ver ¿Con quién quieres colaborar? Date Uy Uy, de los que Él tiene un contacto cercano Yo diría que con J Balvin Estaría cabrón Cabrón, aparte porque es tu parcero Bueno, es colombiano también Ya has tenido una vida similar a la mía Y yo también sufrí de depresión Cuando tuve 17 años Y digamos que Es un artista de proceso O sea, pueden criticar lo que sea Pero él es un man con huevas Entonces, es esa la gente que yo admiro J Balvin, estaría duro Mire, esto va a quedar marcado aquí En la historia de YouTube De que te gustaría una entrevista Un junte, perdón, con J Balvin Ojalá algún día lo puedas lograr Y algún día yo también espero entrevistarlo Cuando hagas ese junte Te entrevisto otra vez A ver qué tal Cuenta con eso Durísimo Pues mi hermano Antes de despedirnos Háblame obviamente de lo necesario Del sencillo De Escote ¿De dónde salió la inspiración Para sacar este ritmo? Bueno, Escote es una canción Hecha para las mujeres Que les gusta verse bonitas Que les gusta cuidarse Que les gusta bailar Que les gusta rumbear Es una canción Como dice su letra Escote, culo grandote De la casa para el gym Entonces, es una canción Para todas aquellas mujeres Que independientemente de su físico Les gusta verse bien Y es una canción Que la hicimos Ya un poquito Yo canto muy romántico Pero es una canción Ya un poquito más reggaetón Para mostrar la evolución De David Erón Y como quien dice Si ven el video Ahí me quité la capa O sea, saqué el Superman Que tenía adentro Porque uno muchas veces Vive la vida con miedo Y yo ya no quiero Vivir más mi vida con miedo Quiero sacar el mejor artista Que hay dentro de mí Y Escote es la primera De las mejores canciones Que vienen Créanme Escote no es la mejor Tenemos muchas mejores Porque hicimos el trabajo Detenidamente De encuestar a persona a persona Mostrarle más de 30 canciones Y sabemos que cada canción Que viene Viene más dura Entonces Créanme que nos estamos esforzando Cada vez les vamos a dar Mejor música Y no de palabras Sino de hechos Y David Erón Va a dar mucho De qué hablar este año ¿A cuántos camiones Te subiste Para ir calando la música? Porque Bueno, ese día Nos logramos subir En dos buses El video Pues quedó en el primer bus Que nos subimos Y bueno Es una experiencia tremenda Porque la verdad Uno le da asusto Uno le da asusto Que la gente De pronto No te reciba bien O que incluso El chofer del bus Te diga Bájese Uno ya entiende El video Que es un artista Uno ya entiende El miedo Que sufre Un artista Calleje Pues los artistas Que se suelen En los buses Son unos berracos Porque eso no es fácil Y bueno Le metimos Y salió cabrón Oye papi Ahorita te vienes Con puro sencillo Te gustaría sacar un EP ¿Cómo va la vaina? Repíteme porfa ¿Ahorita te vas a ir Con puro sencillo? Sí, venimos con sencillo Venimos ahorita Con otra que se llama Me encanta Me encanta Uf Me encantan las encuestas Punteo O sea Hay tres temas Que vienen Que se llama Me encanta Bonita Y el amanecer Los tres temas Rompieron A la gente Le encantaron Entonces Vamos a lanzar ya La mejor música O sea Por eso les digo Que a Vieron Va a dar de qué hablar Porque literalmente Vamos a lanzar La mejor música Tengo más de 100 Canciones grabadas Vamos a salir Con las mejores 12 De acá el próximo año Entonces Créanme Que me va a esforzar Purísimo Va a estar en YouTube Todo esto Aquí en la descripción Te dejo la liga Del canal de David Para que hoy te suscribas Aquí te va a aparecer Una tarjetita Con el último sencillo Con escote ¿Algo más que quieras agregar Mi buen? No mi hermano Muchas gracias Por el cariño Por la energía Vamos con toda Y nos vemos A final de año Cuando peguemos un tema Cuando colabores Con J Balvin Yo te tengo que entrevistar Papi Ya está dicho Va de una Va para esa Papi Gracias por estar aquí En este que es Tú con el favorito de música Yo soy el Diga Y nos vemos En la próxima Bye